Joy Dogs Nunca, nunca pensé Que yo algún día encontraría A alguien que me hiciera reír Que me hiciera feliz Y al mismo tiempo sufrir Nunca llegué a sentir Amor y odio al mismo tiempo Y te culpo a ti Por el daño que has hecho A mi corazón y a mis pensamientos Nunca llegué a pensar Que tú te irías Yo que por ti di todo hasta una vida Nunca llegué a pensar Que tú te irías Dejándome a mí y a tu familia Nunca llegué a pensar Chito con el chavo Joy Dogs Nunca, nunca pensé Que yo algún día encontraría A alguien que me hiciera reír Que me hiciera feliz Y al mismo tiempo sufrir Y al mismo tiempo sufrir Nunca llegué a pensar Yo que por ti di todo hasta una vida Nunca llegué a pensar Que tú te irías Dejándome a pensar Dejándome a mí y a tu familia Nunca llegué a pensar Nunca llegué a pensar Nunca llegué a pensar Que tú me envías Cuando yo te esperaba En las noches frías Amor y odio fue lo que me dejaste Y ahora agradezco a Dios Que te marchaste Y ahora agradezco a Dios Que te marchaste Amor y odio fue lo que me dejaste 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 Amor y odio fue lo que me dejaste